Miren, escuchando a Abril, quiero recordar mi comentario del día en que se hacía la primera sesión de este municipio. Y le advertí al Consejo de Regidores, al nuevo bufete, que debían de ser prudentes. Y el propio alcalde, mi mensaje, quiero ayudar, quiero darle mi opinión, véalo como un aporte y como parte de una obligación que me compete como municipio y como parte del ayuntamiento, en este caso, si en el tema jurídico. No es necesario dar paso para dar tres para atrás. Uno para adelante y tres para atrás porque se encuentran con órganos que son de control. Y es cierto, el ayuntamiento no tiene un compromiso pleno con la compañía Movil Soluciones y el ayuntamiento y en la figura de Alex, que ha sido el propulsor de este sistema de recogida de basura con alternativas de motocargas, motocarretas, y que le dio resultados en la primera gestión y que ahora tiene que dar iguales resultados o mejores. Porque ahora, se lo refería yo mismo al alcalde Alex Díaz, haga todo el esfuerzo posible por establecer una conducta social en estos meses. Pero no es que se le aguante que todo el que quiera tirar basura en la ciudad no conecte con la limpieza de la ciudad, porque ahí se le puede ir el forro a cualquiera. No a usted que tiene el brillo, a cualquiera. Entonces nosotros tenemos que producir como ciudadanía una respuesta favorable al alcalde, que está haciendo un esfuerzo extraordinario en la limpieza de la ciudad, como es el esfuerzo de procurar equipar al ayuntamiento de las herramientas necesarias para cumplir con ese rol que tiene el ayuntamiento de ornato y limpieza mientras Movil Soluciones cumple con el rol para lo cual fue contratada. Ornato y limpieza del ayuntamiento se compromete a mantener la ciudad y a darle seguimiento a Movil Soluciones, porque esa es su garantía. El trabajo propio más el trabajo contratado. Veámoslos así. El trabajo propio que es el esfuerzo que está haciendo el alcalde por mantener su ciudad limpia. Ahora, ciudadanos, que yo he dicho siempre. Una ocasión me criticaron porque yo decía, somos todos unos sucios. ¿Por qué? Porque una persona que sale de su casa sabiendo que el camión pasa un día a la semana y prefiere llevárselo en su carro e irlo a poner donde hay más basura, es una irresponsabilidad. Y eso no se debe apoyar. Sí, pero Francia, escúchame que te interrumpa en tu comentario, pero ¿dónde está la planificación? Es decir, por mi casa, yo vivo en Los Maestros. ¿Cuándo pasa el camión? Esa es la responsabilidad que dice que era martes y viernes o sábado. Pero es lo que te digo, yo no lo sé. A mí tienen que decirme, mira, tal día pasa el camión por tu casa para entonces yo colocar la basura. Yo creo que se hace necesario aquella respuesta de orientación ciudadana por parte de la compañía que la ha abandonado. Ustedes recuerdan, la ha abandonado. Porque la puede repicar perfectamente el ayuntamiento. Claro, porque el ayuntamiento es el responsable general. Entonces, con respecto a lo que Abril, regidora de la Fuerza del Pueblo, explicaba, también hay que advertirle al alcalde que a veces los regidores actúan por su cuenta. Y aunque tienen hoy una mayoría importante de nueve regidores, no pueden caer como niños en errores garrafales que ya habían sido superados. Como niños, esta palabra. Como niños. El propio alcalde ha admitido que él no es propietario del presupuesto que recibió. Y eso es entendible porque Siquio le correspondió hasta el 24 de abril. Ese presupuesto se elabora entre octubre y diciembre del año anterior. Ya cuando Siquio entrega, entrega el presupuesto, pero a la medida que él ha consumido porque es el presupuesto del año. Ahora, ¿tengo un interés de producir una compra extraordinariamente importante? Sí. Bueno, hablo con mi parte técnica de presupuesto y le digo, ¿cómo puedo hacer esta inversión que no está en el presupuesto aprobado del año? Entonces, yo mando una variación para que se entienda, una modificación al presupuesto, a la sala, lo ve la comisión de finanzas o presupuesto, y dan el visto bueno a la propuesta del alcalde en modificar su presupuesto para habilitar unos fondos, para habilitar al presupuesto de unos fondos para compra específicamente, porque compra y contrataciones en el hoy está exigiendo que cuando tú haces una compra, ya sea de emergencia, ya sea lo que sea, tú debes de tener la presupuestada previamente como ley. Entonces, modificar sin haber modificado el presupuesto, obviamente va a traer consecuencias de negación o de paralización, y eso retrasa, pero eso es elemental que debe conocerlo las administraciones. Está bien que se tiene la mayoría, pero hay cosas que no se modifican sin darle los tiempos. La primera sesión, por ley, dice, no es para tomar decisiones ordinarias, a menos que haya pasado una emergencia, algo que el alcalde ni siquiera tiene que ir a la sala, si tiene fondos para cubrir cosas que suceden como el socavón que se pasa ahí en la calle Castillo. El alcalde no tiene que estarle preguntando si puede hacerlo o no puede hacerlo, debe hacerlo. Y lo informa en la próxima sesión. Entonces, como esto es de peso y contrapeso, el alcalde propone para su administración sea efectiva, pero va a ser evaluado por el consejo. El consejo, aunque tiene el alcalde propio, no puede dejar de hacer las evaluaciones y darle los tiempos y los espacios de discutir y de modificar para que no se vea poca experiencia y para que no se vea falta de elegancia, porque lo cortés no quita lo valiente, dice un refrán. Entonces, yo sí entiendo que en la gestión de Alex debemos proteger la imagen y la moral de la gestión con los actos que puedan surgir producto del interés de producir bienestar social a través de la inversión del municipio. No está mal, jamás estaría mal que se procure darle al ayuntamiento las herramientas necesarias, pero sí debe hacerse bajo el esquema legal que indica las normas del Estado Dominicano, que el ayuntamiento no está ajeno. Las salas refrendan, pero debe refrendar conforme a la ley para que no se vea lo que se vio y que ahora le devuelvan una compra. Bien, gracias, Francis Rodríguez.